Bueno, la información da cuenta que desde el 3 al 7 de agosto se conmemora la semana de los Centros Educativos Complementarios, ya que son la única institución educativa que depende, dicen, de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y estaría conmemorando también su 71 aniversario. Padres de chicos que concurren aquí en la ciudad a estos Centros Educativos Complementarios quieren agradecer el aporte permanente, la buena predisposición e instan a seguir trabajando en este camino, construyendo juntos para que todos tengan un mejor porvenir. Por eso conmemoran esta semana de los Centros Educativos Complementarios y los padres, repito, remarco y puntualizo, quieren agradecer públicamente el trabajo que realizan cotidianamente. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.